bienvenida bienvenido a acuario este es el tarot horóscopo del amor ya lo sabéis empezaremos viendo la energía y luego podéis ir a vuestra opción con pareja en busca del amor o más de una relación espero que te encuentres muy bien acuario si no te has suscrito al canal suscríbete y nada un besazo ya sabéis que os envío abrazos llenos de luz y mil gracias por las visualizaciones de los vídeos vamos a empezar acuario una carta para tu energía para acuario nos habla de la suma sacerdotisa dice la lechuza es el momento de hacer pausa y reflexionar no lanzarse a la acción confía en tus zonas espirituales porque tu intuición divina lo penetra todo en que carta más hermosa día de una lechuza con un perro con una nota no dos columnas y una mariposa y la luna y el agua no muy significativa al final tocando el mensaje y nos habla sobre todo estas personas que sois que tenéis esos dones espirituales no de y de intuición o clarividentes o está hablando de estas personas no que tienen la intuición bien alta y que tenéis que hacerle caso a ella no hay estos días estará como suma más activa vamos a sacar una carta aquí para acuario siento que acuario el ángel de la tormenta choque de creencias estilos actitudes y energía qué bonita en este lila transformador y esos rayos de tormenta estará habita con tus energías acuario uy se ha caído se ha caído relación cármica ya se conocían son las cartas que sale poco aquí hay un amor no apasionado de otra vida a ver por ciento esto aquí la tenemos este ángelito seguimos no es que hay más semillas estelares bueno bueno acuario acuario parece que la energía es sí o sí no una nueva tierra está sucediendo mantén la visión aquí la tenemos parece que las cartas quieren hablar por acuario porque parece que se han mantenido durante los otros signos pero ya vuelven a estar revolucionadas aquí el ángel de la sinceridad la sinceridad es el camino que conduce la verdad la espada mágica que destruye hechizos y espejismos no importa que te esté ocurriendo sé sincero con los demás pero sobre todo serlo contigo mismo misma muy importante la verdad es que sí vamos a empezar vamos a empezar hablando de estas cartas no de la energía que hay una energía donde quizá ya iríamos viendo en cada caso qué es lo que pasa pero aquí nos estamos hablando de un amor de vidas pasadas de un amor de estos que te llenan el corazón que tú sientes que son especiales que no son como los de siempre ni un momentito que os quiero buscar el ángel para leeros el mensaje mirad Nadiel ángel zodiacal de Capricornio nos dice optamos por la malaquita nos habla de esta parte de las piedras eso es lo que quería decir en este caso yo estoy viendo aquí con el color lila pues puede ser eso no una amatista pero también con esta piedra en este caso nos habla de la malaquita ya sabéis el poder energético de las piedras dice que es momento de equilibrar y curar nos está hablando de que hay algo en tu interior que a lo mejor está como desequilibrado y necesita curación y armonía también nos dice que quizá estamos intentando excusarnos vale o intentando buscar eso o os estamos excusando o estamos juzgando demasiado a los demás o a los dos mismos entonces nos están diciendo que es momento de no ser tan ¿cómo os lo diría? no juzgar no poner no creer antes de saber eso que a veces yo siempre digo es que parece que yo puedo coger y poder leer las energías pero al final eres tú ¿no? a veces uno necesita que las personas verbalicen lo que quieren y la forma que lo quieren es lo que esperas de los demás que te digan qué es lo que quieren con qué camino quieren seguir para tú poder pues ayudar o poder seguir ese camino ¿no? nos están hablando de que quizá estás juzgando a alguien ¿no? o a ti misma y no estás en sintonía ¿no? y es momento de equilibrar estas energías vamos a seguir mirando con la nueva tierra una nueva tierra a ver qué nos quiere contar esta carta pero el amor el amor está ahora veremos ¿no? porque es un mes donde hay transmutación el color lila ya sabéis que es el color de los cambios ¿no? que se utilizan para transmutar energía vamos a seguir mirando una nueva tierra vamos a dejar que las cartas nos hablen ¿qué nos está diciendo? a ver es eso ¿no? yo porque al final nos está hablando de no olvidar nuestros sueños ¿no? de aquello que queremos para nuestra vida pero yo aquí veo el agua ¿no? aunque no nos lo ponga la carta ya sabéis que las cartas nos hablan ¿no? el agua es las emociones las nuevas oportunidades y la renovar energía pero están diciendo aparte de equilibrar te están diciendo de ser sincera y sincero contigo el agua que está muy presente en todas las cartas ¿no? porque al final la tormenta también implica eso bueno bueno es energía ¿no? pero lo que nos está diciendo es que hay que transmutar ¿no? y hay que parar y mirarse a uno ser sincero y sincero consigo mismo y mirar qué es lo que realmente quiere ¿no? para su vida y que los sueños nunca hay que olvidarlos ¿no? al final eso es lo que nos hace también una parte de mantenernos vivos ¿no? de soñar y tener metas y soñar ¿no? con aquello que queremos y que llegue a nuestra vida el 2 ya sabéis que es un número que nos habla de la parte más oculta ¿no? de también de esta parte de la inconsciencia de eso de las de a veces de los sueños premonitorios de esta parte de más de que no de lo oculto ¿no? se podría decir y este mes va a estar presente ahora vamos a ver con las opciones que nos quiere contar con esta tirada un beso muy grande beso a tu opción con pareja en busca del amor o con nuestra narración ahí vamos bienvenida bienvenido acuario vamos a mirar cómo te va a ir el mes en el amor ¿no? porque este amor tan cármico ¿no? este amor a ver qué es lo que pasa ¿no? que que parece ¿no? que o vamos a mirar antes de desorrecio no supongáis ¿no? lo que quieren los demás preguntad qué es lo que desea para que todo pueda fluir bien mezcladitas una cinco de rosas la templanza nueve de máscaras rey de flores dos de cruces y uno de mariposas ya sabéis que nos están hablando de pues eso ¿no? que al final de este mes parece que la renovación el amor las energías ¿no? el hecho de de esta realización ¿no? de este amor ¿no? que se consolida este amor está en armonía en este mes ¿no? nos está hablando de que despertáis ¿no? de que quizás estabais en un tiempo como dormidas y dormidos o como que no estabais viviendo mucho la vida ¿no? el presente y este mes eso cambia al final nos está hablando de un amor de una amistad de una armonía de un equilibrio ¿no? de una forma de pues incluso de comunicaros ¿no? de hablar y de sentir el amor diferente aquí nos habla de que al final eh hacéis los cambios ¿no? necesarios en vuestra vida pues para que todo armonice ¿no? nos está hablando de esta parte de eso ¿no? de que a lo mejor buscabais ese amor ¿no? ese sueño ese sueño y va ligado al amor ¿no? y que este mes pasa ¿no? realiza y os sentís ¿no? sentís que ese hielo ¿no? esa eh situación de pues desequilibrio pasa pues para convertirse en en la pureza ¿no? bueno a que me refiero en en aquello que deseabais ¿no? ese equilibrio y esa sensación de paz ¿no? de que que sentís que con vuestra pareja estáis en paz y en equilibrio y se y se y sentís ¿no? esa sensación de que el amor está ahí ¿no? y que os corresponde voy a seguir mirad os he saltado caballo de oros rey de bastos aquí lo dejaremos seguimos aquí con ocho de espadas ocho de oros ocho de oros as de oros me he picado tan espectacular y la estrella y la estrella mirad al final vosotros y vosotros habéis visto ¿no? veis que pasa la estrella ¿no? y al final también sois almas diferentes ¿no? nos está hablando de que al final no dejéis escapar vuestros sueños ¿no? nos están diciendo que sois almas que como muy peculiares ¿no? que tenéis una personalidad en algunos casos que es fuerte pero que en algún momento habéis olvidado ¿no? vuestros sueños aquello que queríais en vuestra vida la parte más mágica ¿no? del mundo quizás por un tema de trabajo un tema de familia o que estéis cuidando a alguien ¿no? pero nos está hablando que este mes no descuideis ¿no? no descuideis estos sueños no descuideis esas metas aquello que es mágico ¿no? porque al final también es forma parte ¿no? de la vida tener 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 algo ¿no? que no sea tan terrenal sino algo más mágico ¿eh? nos habla de que quizás este amor que estáis teniendo que va a ser precioso este mes lo estabais esperando ¿no? estabais esperando que por fin se alinease todo se curase todo se puede decir y también nos habla de que al final es un pues un avance ¿no? para tu vida porque es querías ¿no? aquí nos habla de un acuario donde quería que ese amor funcionase ¿no? y he tenido que ser en algunos momentos honesto consigo mismo porque ha cometido errores todos cometemos errores tu pareja seguramente también pero que tienes consciente ¿no? de que has cometido errores intentas y intentas poner tu parte ¿no? para que todo vuelva a a la armonía y a la paz y que 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 este sueño que tenías de amor pues se realice ¿no? y al final que tú puedas mirar a tu pareja y que sientas que puedes descansar ¿no? que al final lo has hecho te has dado cuenta ¿no? que en algún momento lo has hecho mal pero has pedido perdón te has perdonado y que es momento de avanzar y de que quizá también está bien ¿no? también has pasado un tiempo a solas ¿no? para darte cuenta de todo y que ahora es momento ¿no? de que también está bien ¿no? de tener sueños y tener proyectos y que te das cuenta de que el amor está ahí para calmarte ¿no? voy a seguir un poquito un poquito más aquí la dejo tenéis el rey de espadas ocho de espadas caballo de bastos invertida dos de copas mira que la pongo bien todo el rato tres de copas nueve de bastos y dos de oros que gran mes ¿eh? un mes donde al final todas aquellas dificultades las habéis superado ¿no? habéis entendido que también el amor no es solamente es pasión sino que también es contar ¿no? contar que que es como pues que miras y que ves un amigo un amigo ¿no? esa persona que cuando sabes que está mal va a estar ahí ¿no? y este mes eso os acompaña ¿no? os acompaña esos cambios ¿no? hay un cambio por parte de la relación donde estáis ahí ¿no? no hay un aquí nos está hablando de que al final sois responsables con la relación si sois padres o madres o simplemente tenéis la relación que sois responsables ¿no? con el hecho de estar bien de de la conexión ¿no? de entender ¿no? de que al final todo esto todo esto incluso aislaros ¿no? o perdonaros o equivocaros ha sido pues para al final para un refuerzo ¿no? aquí nos habla de parejas donde salen reforzadas en cuestión de amor ¿no? de superar todas las dificultades y habéis tenido que tomar decisiones duras ¿no? para pues ha habido momentos donde eso ¿no? que al final plantearse y hablar con la verdad ¿no? y ha sido un tiempo de que quizá teníais miedo ¿no? miedo de acabar con esta relación miedo de que os dejasen miedo de que nos perdonasen o no poder perdonaros ¿no? y aquí parece que viene vuestra pareja y os ofrece ¿no? al final os ofrece el amor ¿no? y es algo que necesitabais os va a ir bien este mes os va a os va a dar esa nueva oportunidad os vais a dar esa nueva oportunidad y esa calma ¿no? necesitabais esa paz esa calma esa sensación de estoy estoy saliendo ¿no? estoy cambiando estoy saliendo de esa situación y estoy avanzando hacia alguien yo mejor ¿no? un yo mejor y donde voy a aprovechar la vida y cada momento porque también me lo merezco ¿no? y también no puedo pasarme la vida ¿no? pues en esta situación dándolo todo a todos los demás ¿no? pero sin pensar en mí misma y en mí mismo entonces también es una decisión de decir bueno es que también tengo que tener mi propia vida mis sueños y aquello que quiero un beso muy grande nos vemos en próximas lecturas hasta otra bienvenida bienvenida acuario esta es la opción de acuario en busca del amor vamos a ver acuario porque parece que el amor llega este mes pero nos lo confirmarán las cartas este pues este la rueda de la fortuna la templanza vaya y tanto rueda de reina de oros cartas tan bonitas aquí lo tenéis caballo de copas rey de bastos y la última preciosa y es de copas las copas nos hablan de la felicidad nos hablan de sabéis de signos de agua pero en este caso no está hablando perdón que estoy viendo mi brujito perdón me está hablando de que si llega un amor que es un amor que quizás un poco una persona con un poco de que crea la sensación que tiene carácter o que tiene eso no es una persona que impone no se podría decir es una alma pero es una alma tierra este mes os llega el amor donde es que solamente os tengo que decir que os dejéis llevar al final es un momento donde no no entendéis bien nos hablan de las cartas de me hablan de 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 no entender la situación ¿no? de entender de que vosotros lo veis y dices madre mía esta persona tiene una coraza o tiene una eso no sé tiene un no se deja ¿no? no se deja acercar no se deja no se no se como no se como esa persona se ha fijado en mi o como esa persona es así ¿no? luego en el fondo de tierra es una persona que tiene familia ¿no? tiene hijos pero lo que me refiero es es alguien que da una sensación de ser una persona como que muy fría o que tiene esa parte de pues de de coraza ¿no? como os digo pero es una alma tierna ¿no? un alma hermosa y una alma que ve la vida muy diferente a vosotras y a vosotros y que eh y que os va a aportar esa parte de 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 hacer no solamente de hacer cosas diferentes sino de es que de un amor diferente ¿por qué? ¿por qué me refiero? porque a lo mejor vosotras y vosotros estáis en un momento de vuestra vida de que eh teníais ese sueño ¿no? de que ibas a tener ese amor pero tampoco os lo esperabais y llega ¿no? y quizá es un amor que 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 vosotros pensabais que iba a ser pues eso ¿no? de mucha locura de pues no y es un amor tierno un amor de estos de de sofá ¿no? como digo yo de esos de quedarse abrazada en el sofá y ver una serie o sí es un amor donde cariñoso ¿no? tierno y de estos de que no lo parece a lo mejor es una persona si es el caso de su nombre es un hombre pues grande ¿no? pero lo que nos está diciendo es una de igual que sea hombre o mujer es un amor tiernecito aunque no lo parezca por fuera vamos a seguir bueno se me han caído entonces ahí las tenemos se ha caído se ha caído un porrón sacaremos las seis primeras 10 de copas que ya sabéis que las copas nos hablan de felicidad un mes para la felicidad en buscar el amor seguimos con las copas seis de copas es un amor de una vida pasada que llega a tu vida amor hermoso de vidas pasadas sabéis que los de las vidas pasadas es como sientes ¿no? que la conoces ¿no? es como una sensación extraña cinco de bastos aquí lo tenemos ¿no? al final es el deseo ¿no? el deseo de que tú habías pedido un amor de verdad un amor de estos que te hacen sentir ¿no? tú para tener un amor de estos de pasajeros tú no lo querías tú querías que cuando llegase el amor fuese de verdad ahí lo tienes el mago la pongo bien porque como se han caído está invertida la rueda de la fortuna aquí la tenemos siete de espadas nos están hablando de esta parte de un mes precioso un mes de deseos de proyectos un mes de sentirse amado querido y arropado y es eso ¿no? un mes de celebración un mes totalmente para acuario en busca del amor de felicidad me alegro buscaste un sueño de un amor de un sueño ¿no? y ese amor te va a llegar ocho de rosas seis de cruces seis de rosas reina de cruces el colgado caballo de flores no os dejéis no os dejéis alimentar el miedo ni dejéis alimentar el desequilibrio dejad que el amor os os lleve por este camino ¿no? porque nos está hablando de esta parte de la lectura de que al final situaciones del pasado donde llegasteis a estar solos y solas y no queríais estar con nadie porque os abrían pues el dolor ¿no? no podéis no os aferréis a la energía de esta persona me refiero de esa persona que fue del pasado recordándola ¿no? se puede decir o experiencias del pasado donde lo pasasteis mal recordándolo no al final esta alma ha venido por destino ¿no? hay personas que llegan nuestras vidas por destino y ya está entonces si te pones a tener dudas a tener miedos a pensar que pues de que de que todo te va a traicionar de que va a ser un que va a haber un obstáculo te va a ir mal porque al final esta alma ha llegado a tu vida pues para pues para eso pues para recontraros ¿no? y aquí habrá momentos del mes donde cada vez que vayas avanzando y vayas viendo que no es posible que esta persona me guste tanto no es posible que esta persona tenga tanta conexión no es posible de que simplemente estás buscándole estás buscando en el pasado para no avanzar ¿no? para seguir como el ermitaño ¿no? o seguir como esta reina de cruces en su castillo sola y sola que al final en ese momento veis que ya está con la rata y ya está vestida de blanco como es al final es eso ¿no? es prefiero estar con las ratas estar sola en mi castillo en mi castillo que con alguien no hagáis eso porque bueno podéis hacer lo que queráis porque es libre albedrío pero me refiero de que hay que tener valor ¿no? en esta vida y darle una oportunidad a las personas al final quizá no no es un amor como tú te crees pero porque a veces los amores de a lo mejor de relaciones kármicas o de esto de otra vida ¿no? a veces vienen y se van ¿no? a veces pues porque a lo mejor no es su tiempo a lo mejor conoces yo siempre hablo de eso ¿no? de que cuando están hablando siempre mucho de las llamas gemelas yo os digo no os creéis de todas las llamas gemelas porque puede ser que tu llama gemela no viva ni en tu país ni haya nacido o que sea tu gato ¿no? entonces claro en este y luego hay las relaciones de de hilo de rojo relaciones de de otras vidas ¿no? eso es diferente ¿no? entonces puede ser que en un momento de tu vida te llegues a relación kármica y tú estés con una persona o que estés enamorado de otra persona o que esa persona tenga pareja pues en este caso sois dos personas que os encontráis y a veces es para toda la vida y a veces es por un aprendizaje y luego os separéis pero lo que no podéis hacer es no darle la oportunidad no vivir la experiencia por tener miedo a aquello que os pasó bueno mis queridísimos acuarios en buscar el amor el amor llega es cuestión de decidir a ver si queréis vivirlo o no vivirlo y que queréis experimentar un beso muy grande hasta la próxima bienvenida bienvenida esta es la acción de acuario con más de una relación acuario vamos a ver estas relaciones que tienes a ver lo que nos cuentan las cartas espero que te encuentres muy bien uy ahí está pues ahí está bueno acuario que hay ganas de hablar pues la sacamos sota de copas rey de bastos el carro bueno tres de oros mi carta nueve de espadas ya sabéis y por último ocho de copas a ver perdónate que está movido en la cámara a ver acuario con más de una relación no puedes al final solamente tú puedes decir ser fiel o no ser lo que no puedes hacer es tener una relación oculta y luego sentirte como hacerte la víctima aquí en algún caso si alguna oferta de la UNED tu pareja descubre o hay una sensación y hay alguna que estás teniendo una relación con otra persona que es oculta y tu pareja no lo sabe porque tú sientes que esa persona que estás teniendo una relación es una relación de otras vidas y no te puedes resistir y tienes la sensación luego no te puedes hacer la víctima está hablando de un mes que cuidado hasta ahora no lo había dicho es el único signo que lo he dicho cuidado porque si en algún momento nos está hablando de sinceridad de que seáis sinceros y sinceras con vosotros mismos y honestos que estás teniendo esta relación que está oculta y donde encima tu pareja que se lo está oliendo o se lo está viendo o te está preguntando o este mes va a haber algún momento de que lo voy a hacer estés a la defensiva enfadada y enfadada y encima haciéndote la víctima hay que ser sinceros y sinceras que tú estás teniendo otra relación oculta con esa persona porque es un amor de vidas pasadas lo es pero tienes que tener cuidado si no quieres que tu pareja tengas una discusión brutal este mes porque aquí las energías están de que aquí hay algo que no que no te beneficia este mes y como cuando te lo diga te vas a citar a hacer la víctima cuando sabes la verdad que al final sabes que estás teniendo una relación oculta porque es la pasión que sientes y aquí sí que hay encuentros sexualidad y momentos de dónde es eso que sí que lo estás aquí la tienes las tienes y este mes voy a dejar dos de mariposas la templanza tan hermosa cinco de de rosas reina de máscaras ocho de rosas sota de mariposas te siguen diciendo lo mismo las cartas es momento de que al final si tú estás teniendo una relación oculta o estás estando con más o menos una persona y una de ellas no es conocedora no te lo niegues no te niegues que te gusta esta persona no niegues que estás teniendo con esta persona o que estás teniendo tonteando con esta persona la realidad es que a ti ya llega un momento de este mes donde vas a tener que ser sincera sincera contigo misma contigo misma porque al final por mucho que tú quieras hacerte la víctima y decirle a tu pareja que es una paranoica y que está celosa y que te enfadas cuando te lo diga la realidad es que estás teniendo una relación oculta con otra persona entonces al final este mes es un mes donde hay esas partes donde va a ser un mes complicado para acuario con más de una relación porque es eso es tener que parar y no puedes seguir mintiéndote a ti misma a ti mismo diciendo que no es nada porque aquí hay conexión conexión o conexión sexual bastante fuerte con esa persona entonces no puedes hacerte la víctima o tienes que tomar decisiones o tienes que tomar ir con cuidado porque esta fantasía que no acabe siendo una destrucción de una destrucción ¿me entiendes? para tu vida se podría decir voy a seguir un poquito más a ver que nos cuenta es un momento te lo digo porque para que no tengas que hacer la lección porque aquí nos habla de que tú no quieres escoger tú quieres seguir en esta situación ¿no? pero claro tienes un mes complicado estas mismas ya sabéis que esto se ha tirado pero yo sentía que eran estas 7 de copas 9 de bastos el ermitaño 8 de copas el mago sumo sacerdote y aquí tenemos la torre y para cenizar la luna mirad en algún momento vais a necesitar aquí si hay algún amigo una amiga alguien que no lo queréis explicar del todo pero si queréis explicar cómo os sentís ¿no? que no del todo es porque aquí nos habla de que al final hay una forma hay una tristeza ¿no? porque en algún momento del mes os encerráis en vosotras y vosotros mismos porque es como cuando uno no quiere admitir algo que está haciendo ¿no? entonces claro estáis teniendo esa relación oculta con esa otra persona entonces vuestra pareja empieza a sospechar donde al final no queréis dejar ninguna de las dos relaciones porque una es una atracción y la otra es con quien estáis ¿no? entonces es un desequilibrio y este mes es un mes de problemas ¿eh? y un mes donde os iría bien de alguna manera si no queréis contarlo explicárselo a alguien para que os dé consejo ¿no? porque al final es un poco estará en la situación estará en en estancada ¿no? eso es lo que me refiero que al final vosotros y vosotros sabéis cuál es la solución ¿no? pero como no queréis tomar decisiones os sentís tristes ¿no? nos está hablando de que al final es que queréis estar con otra persona pero no porque a vuestros motivos X no lo acabáis de hacer ¿no? entonces es como lo prohibido es lo que os excita lo que os gusta y lo que con lo que estáis teniendo estos encuentros pero luego ahí está parte de que no queréis dejar ¿no? a vuestra pareja entonces son los problemas es un mes complicado cuidado con el móvil porque aquí hay mensajes ¿no? o él te envía un mensaje o ella te envía un mensaje tu pareja lo ve o hay algo que se huele y puede ser que explote ¿no? y entonces es el hecho de que durante el mes vas a estar mal por eso porque al final te vas a hacer como la víctima como que no está pasando nada y realmente sí que está pasando ¿no? me es complicado para cuareco más de una relación me gustaría decirte que lo vas a tener todo súper bien y súper de pasándolo bien pero es difícil porque es eso ¿no? es lo que deseas con lo que con lo que no quieres afrontar ¿no? al final hay personas hay almas que tienen dobles relaciones tienen relaciones ocultas y no quieren tomar decisiones pero es un mes donde hay que tener cuidado porque los secretos el hecho de que a lo mejor tu pareja quiera encontrar la verdad ¿no? os digo este mes es mucho de buscar la verdad de de los secretos de incluso de las personas se van a ver que las personas se sienten más libres para exteriorizar lo que sienten o enviar a la mierda cuando ya me va volver a sancionar youtube pero para decir claramente esto no lo quiero o de que vas o si va a ser un mes donde las palabras van a estar súper súper exteriorizadas ¿no? lo que sienten las personas lo van a decir y incluso no van a no va a haber va a haber un una comunicación brutal ¿no? entonces claro al final es buscar la verdad decir lo que uno que piensa y también observar ¿no? observar cómo te comportas qué es lo que haces y para que no te cause este desequilibrio y este problema al final ¿no? bueno acuario con más de una relación un beso muy grande espero que te encuentres muy muy bien al final estás viviendo una fantasía con otra persona ¿no? y espero que pues que te vaya muy bien y que no acabe todo en destrucción y y que estés bien un beso muy grande hasta la próxima y y y y y y y y y